Tango por siempre uno de los íconos, yo creo, más importantes de la segunda década del siglo XX que vino a marcar una transformación social, cultural, en todo el mundo, en buena parte del mundo. Entonces, aparte, bueno, se da que el 11 de diciembre es el día del natalicio de Carlos Gardel y esta es la segunda vez que lo hacemos. Lo hicimos primero el 24 de junio, que es el aniversario luctuoso, y ahora 11 de diciembre, que aparte es Día Internacional del Tango, en todo el mundo. Oye, no es nada más un concierto, por lo que estoy viendo, hay toda una representación. ¿De qué se trata? Sí. Bueno, se trata de hacer una retrospectiva acerca de la vida y biografía de Gardel. Obviamente no nos da mucho tiempo, en una hora y media, de poder abarcar todos los aspectos de su obra, pero... Oye, de Gardel, que nació en... que murió en... Claro, exacto. Lleno de misterios. Lleno de misterios. Un hombre lleno de misterios. Entonces, nació en Francia, realmente, en Toulouse, ¿no?, en 1890. Después va con su madre a Tacuario, en Buruguay, y ahí latiniza su nombre, al nombre de Carlos Gardel, ¿no?, porque él se llama Charles Romuald Gardel, ¿no?, en francés antiguo. Y después llega a Buenos Aires y ya se convierte en el icono que hoy en día... Y dice, mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido, ¿no? Claro, claro. Óyeme, ¿cómo es posible que se mantenga la magia de este hombre a lo largo de tantas décadas? Es maravilloso. Yo diría que solamente, no estoy comparando intensidad y cosas, solamente la figura de Pedro Infante es semejante a la de Gardel, ¿no? Así es. Y durante tantos años, en la Argentina, tú pones una película de Gardel y acabas con el cuadro. Igual en México. Igual en México. Se han hecho pruebas, ¿tú sabes? Sí. De que pones una película de Pedro Infante y puedes poner enfrente lo que tú quieras y no hay quien le... Y no hay quien le... O sea, ¿cómo es el writing más alto? Tú que lo interpretas, ¿cómo atribuyes la magia de este hombre? ¿Por qué ha trascendido? Yo siento que fue un encuentro en tiempo, lugar, espacio, un cambio que hubo cultural en ese entonces. Obviamente Gardel viene a representar el icono más grande del tango, aparte de que es el primero que canta el tango, porque anterior a Gardel, el tango era instrumental. Fíjate, qué buen dato, claro. Entonces, Gardel es el primero que hace el tango canción y después es el primero que cuida todas sus grabaciones. Uno, en ese tiempo la gente no podía ver a Gardel cerca. A Gardel se le veía por medio de la pantalla. Entonces era un ídolo, un ícono, ¿no? Que creó una especie de magia. Claro, era un arquetipo, un modelo maestro que aparte representaba un poco en ese entonces la identidad de Buenos Aires, que iba poco a poco adquiriendo. Y él viene a sustituir a lo que eran los payadores del campo, que iban contando, iban narrando, ¿no? Como especie de juglares. Como especie de juglares. Y él se convierte en el nuevo cronista urbano de la Gran Buenos Aires. Entonces, sus temas empiezan a hablar de cuestiones. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor. A ver, ¿qué vamos a ver en tango por siempre Gardel? Bueno, va a ser una hora y media. Vamos a recrear varios aspectos de la vida de Gardel. La primera parte, vamos a estar apoyados por una multimedia con pedazos de películas y de cortos de Gardel. Después vamos a tener la primera parte, que es cuando él sale con los guitarristas, con Barbieri, con Razano y con Aguilar. Entonces voy a tener tres guitarristas que me van a estar acompañando. Después viene la segunda parte, que es cuando él llega al tango bar, ¿no? Y ahí va a haber un lugar montado, una especie de bar adentro de escena, donde se va a presentar Gardel con un grupo de actores y de gente que van a interactuar. Vamos a tener como invitada también a una de las maestras del tango en México de muchos años, que es la señora Esther Soler. Ah, que tuvimos la fortuna de tenerla en nuestros programas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener de lujo esa noche de gala, muy emotiva con la Academia Mexicana del Tango también. Hagamos los anuncios que más nos gustan, mi querido Freddy Potenza. Así que esto va a ser Venustiano Carranza de Congreso de la Unión, que está sobre Congreso de la Unión y Fraiser Bando, a un costado del Metro Candelaria. Y esto es el lunes 11 de diciembre, a las 8 de la noche, en el Teatro Venustiano Carranza. Del Metro Candelaria. Del Metro Candelaria. Lunes 11 a las 7 de la noche. Muchas gracias por esta invitación. No, por favor tan cálida, mi querido Freddy. Gracias a ti, te esperamos. Gracias, muchas gracias, sí. Gracias, muchas gracias.